Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal del manicomio de Arkham. Un vídeo de... como el que hice ayer. Lo que pasa es que creo que esta vez está más perfeccionado. Ayer me falló el audio, lo siento mucho chicos, de verdad, lo siento muchísimo. Y hoy vamos a ver dos repeticiones comentadas por mí. Por lo menos intentarlo, de verdad, es muy... no sé, es muy importante para mí que esto salga bien y que realmente os guste, ¿vale? Bueno, ha estado muy bien lo del tema del directo de esta tarde. Os recomiendo que lo veáis. Ha sido muy, muy entretenido. Hemos llegado casi a nivel 2 en lo que es con Spryke y ha estado muy, muy bien. Muy divertidos los duelos chicos, muy, muy divertidos. Os recomiendo que vayáis. Bueno, aquí tenemos a un compañero random, o sea, directamente yo voy eligiendo, eligiendo qué usuario, de qué usuario ver una repetición en vídeo, ¿vale? Y comentarla. Esto para mí, pues me parece muy... una cosa que... nueva para unirme más con vosotros, ¿vale? Porque esto, quieras o no, es una manera de daros protagonismo a vosotros. Y espero que esto os guste y que os guste mi manera de comentar, ¿no? Lo siento mucho. A lo mejor no soy tan perfeccionista como tal, pero lo intento, ¿vale? Así que con lo cual, comenzamos. Comenzamos con nuestro compañero Christopher Kuh después de esto. Pues aquí estamos chicos. Otro día más y vamos a ver la repetición de aquí del compañero. Las dos repeticiones del compañero. Y las vamos a comentar como toca, ¿vale? Por lo menos como toca a mi manera, ¿vale? Que yo no soy ningún experto comentarista. O sea, soy una persona normalita y más aún me falta mucho ton de palabra. Así que venga, vamos allá. Vale. Pues aquí tenemos, chicos, un Deck Máquina. Recuerdo que Christopher Kuh-T es un jugador de Deck Máquina. Así que con lo cual, vamos a ver. Vamos a ver cómo, qué es lo que nos deja en el campo. Vale. El adversario está jugando un Deck Blackwing. Creo que va a ser prácticamente full combo. Porque realmente solo tiene una as en mano. O sea, va a estar difícil. Yo con esto, con lo que va a hacer él ahora, puedo dejar un campo brutal. Así que con lo cual, vamos a ver qué campo nos deja lo que es el Blackwing. Vale. Tiene dos, no uno, dos. Dos remolinos. Activa el efecto. Se trae a una carta y se trae a la otra. Activa normal. Se vuelve a activar el efecto de remolinos. Se vuelve a activar el otro efecto. Vale, se trae a... Vamos, aquí va a tener negaciones por un tubo. Por lo que estoy viendo. Vale. Activa el efecto del búho. El búho trae a la otra carta. A lo que es remolino de pluma. Y trae directamente a Draco Furioso. ¡Qué curioso! Draco Furioso, ¡qué curioso! Vaya, vaya, vaya. Activa el efecto. Revive al monstruo. Vuelve a llamar a otro monstruo. La putada es que esto va demasiado rápido. Vale. Se trae a lo que es el que invoca de manera normal. ¿Vale? El que te hace otra invocación normal. Entonces, con lo cual, podrá activar otra vez los efectos de los remolinos. Activa el efecto. Activa el efecto de este bicho. Y devuelve esta carta a la mano. A lo que es a Sudi. Paga 700 puntos. Le quita 800 puntos a Christopher Coutet. Activa efecto. Activa efecto otra vez de remolino. Y se trae la trampa para llamar al monstruo invencible. Vale. Aquí se trae al dragón de alas negras. Va a ser un combo por lo que veo bastante largo. Activa el efecto. Y se trae a otro dragón de alas negras. Pero, ¿cómo está jugando este hombre el air deck? Qué cosa más rara, la verdad. Vale. Activa el efecto. Se trae a un monstruo de nivel... A su monstruo. Al de... Al tormenta. Invoca lo que es el dragón rojo. Y se vuelve a traer a otro dragón de alas negras. Pero, qué manera de jugar más rara este deck. Vale. Se trae a ambos de las armaduras. Lo pone en posición de defensa. Se trae a un dragón de asarto. Y solo dejaría eso. Yo, con el combo que él tiene... Con el combo que tiene... Yo habría dejado tres monstruos de estos. Habría dejado tres. Vale. El compañero... Christopher Kutte... Ha activado el efecto. Invoca la máquina de especial. Gracias a los Vernusir. Se lo niega. Vale. Se trae a Goliat. A la infinita y Goliat. Activa el efecto del Vernusir. Se trae a Vernusir Foso. Vuelve a sacar otra vez el mismo. Le quita 700 puntos. Vuelve a... Vuelve a... Vuelve a traerla otra vez. Vale. Eh... Se trae al monstruo este. Arte chatarra. Activa el efecto. Se lo niega con... Ardiente Dagon Rojo. Y aún le queda la negación de... De Draco Furioso. Vale. Draco Furioso activa su efecto. Chicos, sinceramente, no sé. Se supone que acaba en este turno. ¿Vale? Se supone que todo esto acaba en este turno. No sé cómo va a acabar, chicos. No tengo ni idea de cómo va a acabar. Vale. Le quita 700. Más. Activa el efecto. Genio Clif fuerte. Vale. Destruye todo lo que hay en el campo. Posiblemente es un error muy grande lo que ha cometido. Y aquí ya empieza, pues... Prácticamente a intentar hacer todo lo que pueda. Se trae la carta de 4000. Directamente se trae a Ballesta, mecanismo antiguo. Esta carta es muy buena. Se trae al campo de los mecanismos antiguos. Activa el efecto. Se trae al monstruo de 1700. El de 1700 se trae al baúl, a la caja de mecanismo. Se trae a otro más, a Infinitrack. Vale, recupera varios monstruos más. Roba dos cartas más. Se trae a lo que es el Terion. Vale. Hace un XY en engranaje X. De máquinas se añade una máquina a la mano. Activa efecto. Se vuelve a traer al autoginio Clif fuerte. Pero qué leches está pasando aquí, chicos. Se trae a 4600. Y esto se acabó, chicos. Esto se acabó, chicos. Se acabó. Madre mía. Increíble, chicos. Increíble. Increíble el fallo tan grande que ha cometido el adversario. El adversario ha cometido el fallo, un fallo muy grande porque no debería haber hecho lo que ha hecho. A base de quitarle puntos de vida de 700 en 700 le habría ganado, pero ha cometido un fallo muy grande. Christopher Coutet, enhorabuena desde aquí. Muy buena partida, compañero. Y ahora vamos a ver la siguiente. La siguiente porque vemos siempre dos partidas de nuestros compañeros. Y aquí vemos que nuestro compañero se va a enfrentar contra Jinso. Y vamos a ver. Muy buena partida, eh. La que hemos visto contra los Blackwing. Pero yo creo que el de los Blackwing no lo ha jugado muy muy bien, que digamos. Yo habría dejado una mano más fuerte. Pero bueno. Vale, el compañero está utilizando su deck máquina. Y aquí, este es el... Yo hablé con Christopher Coutet y me dijo, si vas a hacer uno mío, pues automáticamente, por favor, quiero que veas el de los... El de los Branded, ¿no? El de los de espía. Porque dice que es muy bueno. O sea, es una repetición muy buena. Así que con lo cual, chicos, estemos atentos y vamos a mirarlo. Vale. El adversario se trae a la mágica. Activa lo que es la mágica de fusión. Se trae a... Ardagón. A Lubeleon. Activa su efecto. Activa el otro su efecto. Y evidentemente, pues lo de siempre, ¿no? Se traerá al dragón este Ice. Al Ice Hade. Al Hielo Hade. Espe Hade. Activa su efecto. Diablillo de la cadena. La verdad, sea dicha, es que es un... Este que está jugando Christopher Coutet es bastante viejecito, ¿no? Por lo que estoy viendo. No se utilizaba prácticamente nada. Pero bueno. Era también muy efectivo. Activa el efecto. Se trae a la polimerización y lo otro. Activa la polimerización. Y se trae, evidentemente, al monstruo este de... Que quita 600 puntos de vida. Parece ser que le persigue eso a nuestro compañero Christopher Coutet. Vale. Damaturgo de Despía. Se trae a Damaturgo de Despía. Y se pone lo de siempre, ¿no? Para realizar el combo que todos conocemos. Vale. El compañero activa su efecto de la mágica de chatarra. Se trae al dinosaurio de chatarra. Activa la mágica de las máquinas. Se trae dos máquinas a la mano. Se come 600 puntos. Tal y que cual. Invoca de manera especial maquinaria lanzar rayos. Activa efecto. Se lo niega con el pajarito. Lo que es la invocación. Vale. El adversario activa el efecto. Para volver a hacer otra invocación más. Se supone que se termina en este turno, chicos. Recordadlo. Vale. Se trae a Quimera. Activa el efecto de Quimera. Activa el efecto de Damaturgo. Y activa el efecto de Cementerio de varios monstruos más. Pero, por lo que estoy viendo, aquí hay mucho que hablar todavía. Se vuelve a traer a Espejo Jade. Tiene varias interrupciones. Vale. Se queda sin el monstruo. Vuelve a sacar otro monstruo más. Activa el efecto de lo que es la mágica. Se trae dos monstruos. Se trae a Genio Clifuerte. Se activa su efecto. Se activa el efecto de las dos. Y se trae a Ballesta del mecanismo antiguo. Ballesta del mecanismo antiguo activa su efecto. Activa su efecto también el de Cementerio. Lo que es el monstruo. Para revivir de nuevo. Y Ballesta se trae el campo. Se activa el campo. Se activa el efecto de Ballesta. Y dejar a Hielo en cero. Vale. Seguimos con las invocaciones. Se trae estos dos monstruos. Se trae otra vez al XYZ. Al engranaje X. Activa el efecto de engranaje X. Se trae a la caja. Se activa el efecto de la caja. Se trae al otro mecanismo antiguo. Se trae al monstruo brutal de los mecanismos antiguos. Ataca. Lo revienta. Ataca. Lo revienta. Ataca. Lo revienta. Y evidentemente. Good game. Y increíble. Estas dos repeticiones de nuestro compañero Kuten. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Los que me habéis pedido. He visto que mucha gente me ha pedido. Que pongan el deck profile. No puedo poner el deck profile. Pero sí que lo podéis ver. Y pedírselo a Christopher Kutte. En lo que es el Discord del manicomio de Arkham. Os invito realmente que vayáis al Discord. El Discord está siempre puesto. Fijado en todos mis directos. Y nada más chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana otras dos repeticiones más. De otro compañero random. Y hasta mañana chicos. Nos vemos. Chao. En una, dos y tres. Chau. Chau. Chau.